Música En el lanzamiento del año escolar 2024, este lunes en la Escuela Aurora Antonia, dijimos que ningún padre tenía que pagar el transporte escolar. Y hoy queda la hora de que así es. En la Gobernación Provincial de la Romana creemos firmemente que la educación es la base del progreso. Así que en nombre de la Gobernadora Evelice Mercedes Méndez, agradecemos al señor presidente Luis Abinader, al ministro de Educación y a todo el cuerpo docente que día a día se esfuerza por llevar el pan de la enseñanza en nuestra provincia. Señores, decirles que cuando salió el decreto 616-22, la incertidumbre embalgó la provincia de la Romana. Cuando escuchamos decir que 1.522 autobuses se distribuirían en todo el nivel nacional y aquí no llegaba. 2024, hoy es una realidad. Gracias a las gestiones de las autoridades y al presidente Luis Abinader. Muchas gracias. 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 Gracias.